Ahí está, está listo, 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 listo Hay uno que está ahí, el primero, el primero Bueno, listo, ahí nomás Ponete así de pastelito, ahí, ahí Porque ahí acoco Poquito, ponga ahí Pártelo El 21 de septiembre Yo voy a pedir nuevamente un fuerte aplauso para el compañero Chamaco Frías Por eso estamos todos reunidos acá Feliz cumpleaños Ramón, espero que lo estés pasando bien Y también quiero pedir, atención, un fuerte aplauso para el Tuco Porque estuvo brindándose, dele preparar el asado Tengo preparado la comida para que nosotros la pasemos bien Y a toda la gente, a todas las chicas, a las señoras Que han preparado la empanada, todo eso Y a toda la gente que pone una u otra cosa para que esto sea bien Como las sillas, el sonido de mi amigo Pedro Manuel Frías Y todo lo demás Un fuerte aplauso para ustedes, en realidad que son los grandes amigos Que hacen esto que sea mucho mejor Gracias Gracias Realmente para mí Más que importante Para mí es muy importante La presencia De todos ustedes Pero fundamentalmente quiero rescatar La presencia De mi amiga Sandra Y de Carverito Que han venido acá Y les quiero aclarar un detalle a ustedes Vamos Esto Ustedes no necesitan invitación Este es la fiesta de los amigos Cada uno de los que están acá Se autoconvocan Y vienen aquí a compartir Y estarían conmigo Entonces yo les agradezco que ustedes hayan venido Porque los quiero mucho Porque Quiero que estén bien Y se sientan bien aquí en mi casa Y junto a toda esta gente que aquí está Si se quiere Es gente selecta Y no es por me lo puede ser a nadie Hablo de selecta Hablo de las personas que se ubican Que entienden Que esa palabra Amistad Tienen profundos sentimientos Y así lo viven Y lo conviven a diario Ellos son los que están acá Entonces gracias por venir Y bienvenidos Gracias Entonces yo Ahora le voy a cantar Una salita Que vi hace unos días Pensando en los cantores Como Caberita Como El Pato Bajala, bajala Ahí está Ahí está Ahí está Bien Hola Gracias 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 ¡Gracias!